Música Bienvenidos a formar parte de la familia del posgrado de psicología. En esta ocasión, les enseñaré a calificar una videoconferencia, foros y trabajos finales. Comencemos. Lo primero que haremos es entrar al campus. Ingresamos con nuestro respectivo nombre de usuario y contraseña. Música Una vez dentro, ingresamos al curso. En mi caso será, primer módulo, trastornos neurológicos. Música Nos vamos a la opción, calificaciones. Aquí observamos todos los puntajes, tanto del trabajo final, evaluación en línea, foros y videoconferencias con su respectivo total del curso. Primero, comencemos editando la calificación para una videoconferencia de la participante Janet Alhanouk, haciendo clic en esta opción. Aquí simplemente anotamos la calificación correspondiente en la casilla, por ejemplo, 10, donde también observamos que hay un rango de calificación. Música Y ponemos actualizar. Música Nuevamente, nos vamos a la opción, calificaciones. Luego, la opción, calificador. Música Aquí vemos que la calificación de 10 ya está en la casilla correspondiente de videoconferencia. Y listo. Ahora calificaremos un foro. Nos vamos a esta opción. Música Observamos las respuestas de todos los participantes. Hacemos clic aquí para ver la respuesta. Bueno, cada participante responderá según su criterio. Música Nos dirigimos donde anteriormente fuimos para calificar la videoconferencia, pero esta vez hacemos clic en esta opción del foro para editar la calificación. Música Lo que hacemos es habilitar esta opción y listo. Podremos darle una nota de acuerdo al rango establecido. Yo, por ejemplo, pondré 15 y actualizamos. Música La nota de 15 que establecimos ya está. Para calificar el trabajo final nos vamos a esta opción. Música Nos dirigimos a ver, calificar, todas las entregas. Aquí observamos el estado de la entrega. Unas a tiempo y otras con retraso. Música Aquí están los archivos enviados. Simplemente al hacer clic se descargarán inmediatamente para la lectura. Una vez ya se haya leído el trabajo final, nos dirigimos nuevamente a la opción calificaciones. Calificador. Y hacemos clic en esta opción para editar la nota. Música Habilitamos esta opción. Colocamos la nota. Yo, por ejemplo, pondré 20, todo dentro del rango. Y ponemos actualizar. Vamos a la opción calificaciones. Calificador. Y ahí está la nota con su respectivo total. Y listo. Eso es todo. Nos vemos en otra oportunidad. Música 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 Gracias por ver el video.